Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. La ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que tendrá un espacio de 450 hectáreas y será el segundo más grande del país, avanza a buen ritmo. De esta manera se informa ya se inicio los trabajos en la zona del terminal de pasajeros, allí el dique sur se encuentra en proceso de cimentación. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, una comitiva de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, así como el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua, Supervisaron los trabajos y pudieron constatar que el movimiento de tierras tiene un avance de 85%. Además, se viene desarrollando la fase de diseño de los ocho paquetes que comprende la obra principal, en paralelo a la construcción de obras. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero tiene como finalidad la mejora de la capacidad en la infraestructura aeroportuaria y el desarrollo del transporte aéreo en la región. El proyecto demandará una inversión de 427 millones de dólares y espera ser entregado en 2025. Nos encontramos en Cusco, en el Aeropuerto Internacional de Chinchero, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, quien realiza una supervisión de obra a este megaproyecto. En este momento nos encontramos en la zona donde se construye el terminal de pasajeros. Ministro, buenas tardes, por favor, coménteme, ¿cuáles son los avances de la obra? El avance de la obra, según acabo de verificar, en cuanto a lo que es el desplazamiento o remoción de tierra, estamos al 85%. Se está dentro del plazo normal y la empresa concesionaria viene cumpliendo con los plazos establecidos. Ahorita nos encontramos en el terminal de pasajeros. Y el 30 de agosto se ha iniciado la cimentación del terminal de pasajeros. Y esperemos que se pueda culminar en el plazo establecido. Ministro, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener el aeropuerto de Chinchero en Cusco y en todo el país? Esta mega obra, que se constituye en el segundo aeropuerto más importante del país, va a tener un impacto muy grande. Va a permitir que 5 millones de turistas vengan acá a la ciudad del Cusco. De manera indirecta va a dar empleo a 5 mil trabajadores. Y aparte de eso, va a posibilitar que un millón de personas que se dedican al turismo, al transporte, a la hotelería y todo lo que significa el clúster del turismo, se puedan beneficiar de esta mega obra. Este megaproyecto va a transformar definitivamente Cusco, ¿no? 5 millones de pasajeros. Efectivamente, esta mega obra, como lo mencioné, va a darle dinamismo a esta ciudad milenaria. Y esto enfocado siempre en la estrategia del señor presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones, trabajando de manera responsable, promoviendo la inversión privada de las empresas responsables que respetan los procedimientos técnicos, así como los procedimientos ambientales. Usted hoy ha hecho un recorrido, coméntanos un poco de su experiencia. Sí, acabo de hacer el recorrido y he visto de buen agrado que particularmente en la parte correspondiente al área de carreteo y la pista que tiene una longitud de aproximadamente 4 kilómetros, ya se encuentra avanzado, se encuentra firmado y cimentado, listo para poder continuar con las siguientes obras. Entonces, dentro se está realizando una inspección, está también el congresista del Congreso de la República, con la Comisión de Transportes, quienes también están realizando esta importante inspección dentro del aeropuerto de Chinchero. Como podemos ver, ahí está, gran movimiento dentro, donde están funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, están funcionarios del gobierno regional del Cusco, de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y también están algunos otros representantes funcionarios del gobierno nacional, quienes realizan esta importante inspección el día de hoy. Bueno, acá estamos haciendo las cosas en paralelo, porque el tiempo no se puede perder, ¿no? Y lo mismo con la ingeniería, las ingenierías se han ido mejorando en el camino, ¿no? Y todo eso se está haciendo de coordinación, de MTC, de la Udia Civil, de SORPAC, y bajo la supervisión permanente de la Contraloría General de la República, que siempre hace que estas alertas de, supuestamente la obra está retrasada, o a ver, eso es parte de su sistema de control y es normal, o sea, pero al final esta obra se va a terminar con tiempo. El día de hoy, como ya les informarán a su ministro, es que se han visitado las instalaciones del aeropuerto, hemos conversado con los consorcios responsables, con la PMO Coreana, y entendemos de que todos los procesos están muy bien encaminados, y de que a julio del 2025 ya deberíamos de tener concluido esta obra tan agendada de la República. Paralelamente, quiero saludar nuevamente este trabajo que está haciendo la Comisión de Transportes y Comunicación del Congreso, presidida por la Comunicista Luis Ángel Aragón, porque nos permite revisar un sinnúmero de necesidades para hacer de Chinchero una herramienta de salud, de buscar la posibilidad de impulsar incluso un marco legal que plantee el nuevo Chinchero, que plantee la conectividad de Cusco hacia el Perú, porque Chinchero no solamente significa beneficio para el Cusco, sino para el Perú. Y una vez que estemos bien articulados, conectados, por ejemplo con el tema de Machu Picchu, que hoy día se debate la capacidad de carga, pero que necesitamos darle plus a esa carretera Santa María, Santa Teresa que está en manos del EFTC y que se está ejecutando, o todas las carreteras y guías de comunicación que se requieren para articular la ciudad de Cusco, Chinchero, el Valle Sagrado y obviamente todo el Valle Sur hacia las otras provincias que requerirán, digamos, colectividad y trabajar de manera activa en un proceso de transitariedad. Nos genera un propósito muy, muy importante en lo que tenemos que debatir y discutir. Hay mensajes serios sobre el tema del cuidado que está haciendo CEDES del EFTC por una evaluación de impacto patrimonial. Hay estos elementos en los cuales tenemos que cuidar estas ciudades incandientes, planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento urbano, de desarrollo urbano, que siempre hay que estar vigilantes. Creo que ese es el rol y el gran desafío que tienen, por ejemplo, las autoridades que recibirán la gestión a partir del 2023. Con bastante de plástico, en la visita que hemos realizado, hemos podido apreciar que la obra ya se encuentra en la parte referente a la remoción de tierras y se encuentra avanzada en un 85%, más allá del porcentaje previsto para la fecha. Y el código no se representa en el aeropuerto, propiamente dicho, ya la concesionaria que se encarga del intercuerzo, propiamente dicho, y ha empezado a ser limitado en lo que es la parte sur del aeropuerto. Sabemos que esta obra va a tener un gran impacto, aproximadamente van a tener 5.7 millones de visitantes anuales, y va a favorecer a 5.000 pobladores en un empleo directo, y así como un millón de personas que están ligadas a ese clasco del turismo, que representan las operadoras de transporte, los hoteles, y todos aquellos negocios que se generan alrededor del turismo. Pues sí, con fecha 31 de agosto se ha empezado la cimentación de lo que va a ser la sala de pasajeros, y esto ya está ahí y se va a cumplir en el tiempo previsto. Entonces, hoy día, hoy día, hoy día, que están ya trabajando en esta actividad, entonces, se están superando progresivamente estas observaciones. Vamos a seguir trabajando con la formularía para que, en el caso de que existan algún tipo de observaciones, nosotros, inmediatamente, yo tengo un equipo presidido precisamente por un asesor, que se está encargando de manera que se ofrece de vigilar el desarrollo de este proyecto. Lo que se nos ha señalado, en todo momento, es que hay un cronograma ya establecido. Y ese cronograma, nos guste o no, tiene que concluir más o menos el de julio de agosto del 2025, con una conclusión de la obra. ¿Por qué hoy día 85, 85% de avance en la vivienda de tierras? Ya un inicio importante de la construcción determinada de la construcción. Eso implica que, hasta el próximo año, incluso, se va a ir afianzando bien los terrenos para que esto sea, digamos, un proceso constructivo ideal y eficiente para cualquier operación aero comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!